¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo cómo entrar en Tatarasuna. Tenemos esta barrera que yo pensaba que no podía entrar porque los niveles de los electro granos no eran suficientes. Pero esto no es así. Esta barrera no es como las demás que necesitan los electro granos. No tiene el símbolo ni nada parecido. Es totalmente distinta. Lo que he hecho con mi otra cuenta es descubrir cómo se hace esto, cómo se entra aquí. Lo que tenemos que hacer es ir al cuartel de Kujou y ahí encontraremos una misión de mundo. No es tan larga como la de ayer, pero está bastante bien y está bastante entretenida. Es esta que tenemos aquí y antes de nada deciros que muchas gracias por los comentarios de ayer y por toda la gente que se unió ayer al canal, porque ayer es que fue bestial. Nunca había pasado esto en el canal, así que bienvenidos y muchas gracias. Aquí tenemos la misión. Este asunto no debe retrasarse más. Casi todos los alrededores han sido evacuados. ¿No sería el momento perfecto para arreglarlo de una vez por todas? Gestionar la seguridad y la forja de Tatarasuna es cosa nuestra. ¿Qué tiene que ver con el santuario? ¿Veis? Aquí ya nos nombra Tatarasuna. ¿Me estás diciendo que la forja de acero está al alcance de la autoridad de su gran santuario Narukami? ¿Alcance? ¿Autoridad? ¿Crees que estaría aquí si no tuviera que hacerlo? Es por su mala gestión. Los efectos de la energía de los Tatarigami se han dejado sentir incluso en el cerezo sagrado del gran santuario. Fue entonces cuando la señorita Yaemiko me pidió que viniera aquí y procediera con la purificación. ¿Eso cómo es posible? Esto queda muy lejos del gran santuario Narukami. Realmente están bajando mucho la guardia con los Tatarigami. Gracias a las bendiciones del Arconte Electro, el núcleo de la energía de los Tatarigami puede servir como una fuente inagotable de energía. ¡Qué conveniente! Ese es todo el alcance del problema de los Tatarigami para ustedes, ¿no? Aunque hay un problema con la fragua Mikage de Tatarasuna, el problema más importante para ti solo es la suspensión temporal del trabajo. Sí, la suspensión temporal ha afectado nuestra capacidad para continuar la guerra, que es problema más urgente en este momento. Olvídalo, de cualquier forma solo vine a encargarme del asunto del cerezo del trueno. Tal vez no estoy siendo muy agradable, pero aún así quisiera que sean cautelosos con eso. Nosotros a todo esto estamos escuchando una conversación de dos aquí y nosotros aquí en medio mirando. Invitaron a expertos de Fontaine para que trabajaran en la fragua Mikage, ¿verdad? Aunque la mayoría ya se fue, si no recuerdo mal, queda un ingeniero aquí, para el mantenimiento de los equipos. Pueden volver a contactarlo. Creo que te refieres a Xavier. Vino a verme antes y hablé con él. Sin embargo, como el señor Hanbei no se encuentra aquí y es el encargado de gestionar los asuntos relacionados con el mantenimiento de la fragua Mikage, no esté autorizada revelarte más información. El señor Hanbei, olvídalo, es inútil. Si tanto le gusta interponer autoridades, déjame decirte esto en palabras que intentas. Si la situación empeora, tal vez alguna de las autoridades tenga que venir a hacerse cargo de ella. Muchas gracias por los consejos, pero no te preocupes por este asunto. Yo mismo informaré al señor Hanbei en cuanto regrese. Hasta entonces, lamento no poder darte más información. Bueno, bastante texto, como nos tienen acostumbrados en Inazuma por ahora. El que quiera saltárselo está en todo su derecho, pero a mí me gusta leerlo. Oh, estos dos parecen estar discutiendo por algo. Buena deducción, Paimon. El ambiente se siente tenso. A Paimon le pareció que mencionaran algo sobre la fragua Mikage. ¿Vale? ¿Será que algo anda mal en esta isla? Busquemos a esos dos y preguntémosle. Cuentos de Tatara. Nos marca la obligación que tenemos que hablar con ellos dos. Vamos a consultar a ambos lo que está pasando. ¿En serio? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es exactamente esa fragua de Mikage de la que hablas? Eres un viajero extranjero, ¿verdad? Has tenido mala suerte al llegar a Inazuma en un momento así. Esa isla llamada Tatarasuna es una fundición que produce acero de jade para forjar armas. Por cierto, incluso como extranjero, debes haber oído de las legendarias espadas de Inazuma, ¿verdad? Las espadas de Inazuma son tan afiladas y sólidas gracias al acero de jade que se produce aquí. Entonces es un material especial para armamento. No te preocupes, no es exactamente información clasificada. Al fin y al cabo, para la comisión Tenryu ser capaz de forjar armas poderosas también es un mérito del que vale la pena presumir. Hace unos años, para ampliar la escala de producción, contrataron a un equipo de consultores de Fontaine para construir la fragua Mikage, que puede aprovechar al máximo el poder de los Tatarigami. Aunque también les recordamos muchas veces que no debían tomarse a los Tatarigami a la ligera, pero aún así estaban decididos y siguieron adelante con el plan de construcción. Después de que la fragua Mikage entrara en funcionamiento, la mayoría de los consultores regresaron a casa, y sólo Xavier, el que mencionamos, se quedó Inazuma. Sin embargo, durante las últimas batallas, algo parece haber ido mal con la fragua Mikage, y la parte que alberga la energía de los Tatarigami se volvió muy inestable. Desde eso, Tatarasuna suspendió sus actividades y las personas que estaban dentro fueron evacuadas. Xavier realizó un proceso de emergencia y dijo que había colocado escudos alrededor de la fragua Mikage. Pero no es una solución permanente. Ahora debe seguir en la isla, trabajando en la solución del problema de una vez por todas. Sin embargo, el shogunato parece estar empeñado en reanudar la producción. Escuché que incluso están planeando invitar de nuevo los consultores de Fontaine. Pero con la situación actual de Inazuma no creo que estén muy dispuestos a venir. Y no ayuda el hecho de que el encargado de gestionar esto sea el señor Hanbei. Y el señor Hanbei es... un burócrata que se pasa el día fastidiando con procesos, disposiciones, solicitudes y esas cosas. Sea cual sea el asunto, su primera reacción no es encontrar una solución, sino buscar qué documentos hay que presentar y qué autoridad de la ciudad hay que informar antes. En este momento debe estar en la ciudad, listo para presentar todo el papeleo que pueda. Realmente no sé si este individuo se da cuenta de la gravedad del problema de la fragua. Solo se puede esperar que nuestros artesanos o el señor Xavier encuentren algún tipo de solución. Si realmente el problema es con los tatarigamis dentro de la fragua Mikage, solo puedo decir que debes salir de la isla mientras puedas. Sálvese quien pueda. Vale, lo que nos está contando es lo que nos encontramos aquí, que es como una forja. Esto ya lo vimos en el vídeo de la charla de desarrolladores, que hice un resumen de todas las ubicaciones y tal. Pues había una isla flotante que se supone que era una forja. Está ahora deshabilitada, no está en funcionamiento porque está todo eso liado con la energía electro. ¿Pasa algo? ¿Qué decías sobre la fragua y los tatarigamis? Solo hablaba de algunos problemas menores que tomará un poco de tiempo en arreglar. Eres un aventurero, ¿verdad? Este no es el lugar para que te aventures, así que vete por donde viniste. Bueno, el simpatías lo llaman. Suena muy grave. Esto interfiere directamente con nuestra aventura. Las cosas no se ven bien. Por cierto, acaba de decir que había un Xavier que estaba tratando de averiguar cómo resolver este problema. ¿Por qué no vamos allá y echamos un vistazo? Si realmente podemos ayudar de alguna manera y conseguir que esto se resuelva sin problemas, estaremos mucho más tranquilos mientras estemos aquí, ¿verdad? Vale, una vez hemos hablado con estos chicos de aquí, vamos a buscar a Xavier, del que hablan en la historia. Que ya nos ha marcado aquí la ubicación y se encuentra al lado de Tataratsuna, que es el problema que tenemos en el capítulo de hoy. A ver, Xavier, no tienes remedio. Hola, ¿por casualidad es usted, Xavier? Ese soy yo, el mismo, en carne y hueso. ¿Es una suerte o una desgracia encontrase en un momento y lugar así? ¿Puedo preguntar quién es usted? Estoy aquí para ayudar. ¿Ayudar? Dice. Por cómo va vestido me doy cuenta de que también es un viajero que se entregó al exotismo de Inazuma, como yo. ¡Qué extraño encuentro! Debo agradecerle por sus amables intenciones, pero con todo respeto no debe poder ayudarme. ¿Vio un escudo con forma de burbuja cuando llegó? No. Bueno, sí que lo vimos. Oh, bueno, es normal. El escudo no suele ser visible de todos modos y habría que utilizar algún método de observación especial para verlo a distancia. ¿Y entonces usted cómo lo vio? No lo vi con mis propios ojos. Lo vi, entre comillas, en este libro. Guía del proceso de respuesta a emergencias de la fragua Mikage, edición provisional. La otra ya la sacarán más tarde. He seguido los pasos anteriores al detalle y, por los datos recabados por mis instrumentos, el escudo debería haberse activado con éxito. Ah, cabe mencionar que el nombre oficial de este escudo es el escudo de contención para emergencias de la fragua Mikage. Muy bien. ¿Y la fragua Mikage es? Miyuki ya me lo explicó. Gracias. Fantástico. Es una fortuna conocer a una dama tan comprensiva y fuerte como la señorita Miyuki. En cualquier caso, seguí los pasos de la guía del proceso de respuesta a emergencias de la fragua Mikage para activar el escudo de contención y así lo hice hasta cierto punto. ¿A qué te refieres hasta cierto punto? Aunque tenga 893 páginas, la edición provisional de la guía no especifica las medidas de emergencia que deben tomarse en caso de guerra. Tendremos que organizar un equipo de redacción para la edición provisional de la guía Apéndice 1 y examinar cuidadosamente más contingencias. En definitiva, aunque haya tomado medidas de emergencia, no fueron del todo perfectas y el entorno del escudo se volvió muy poco ideal. Ahora ese soldado está muy enojado porque el trabajo en la fragua Mikage ha sido suspendido indefinidamente. Ah, por cierto, no os he enseñado qué recompensas nos dan en esta misión. Ahora os lo enseño. Y antes de eso, la señorita Miyuki incluso utilizó a algunos de sus hombres para organizar la evacuación de los civiles, por lo que parece estar aún más molesto. Pero si sigue así, tal vez Tatarasuna se convierta en unos magníficos fuegos artificiales que se podrán ver desde mi tierra natal, el hermoso pueblo de Petrichor. ¿Fuegos artificiales? Ese sería el peor escenario. Todavía no he llegado hasta ese punto, pero si las cosas se empeoran, ¿hay más instrucciones en esta guía? Exactamente, pero la mayoría tiene que ver con reclamos de seguros y demandas legales, así que espero no tener que llegar a eso. Últimamente, mis instrumentos muestran que el escudo que activé parece ser un poco inestable y no sé cuál es el problema ni dónde se encuentra. Si fuera mi hermosa nación, Fontaine, normalmente dejaremos que los profesionales con visiones entraran y averiguaran lo que está pasando. Nos están nombrando en todas las misiones mucho Fontaine. Quizá es la nueva zona después de Inazuma. Luego crearíamos un equipo especial para discutir la situación, aprobar una solución y organizar un rescate. Pero con la situación actual de Inazuma, solo puedo observar desde lejos y confiar en mi propia imaginación, para juzgar la situación desde afuera. ¿Se refiere a que tiene que adivinar lo que ocurre? ¿Adivinar? Jovencito, ese no es el caso. Más bien, es una observación externa basada en la experiencia y los casos pasados, y una extrapolación a partir de ello. Claro, eso es lo que significa adivinar. Así es. Así que puedo suponer que probablemente, tal vez no es seguro. Pero puede ser que algo haya salido mal con el dispositivo que almacena el núcleo de los tatarigami y que haya afectado al escudo que había creado. Pero si el dispositivo se hubiera estropeado, los datos mostrados en este instrumento ya no serían del todo correctos. Algo más debe haber ocurrido alrededor del escudo. ¿Les hace falta alguien con visión? Sí, solo un portador de visión puede moverse por la actual fragua Mikage, con seguridad. Si una persona promedia entra, solo sería capaz de durar unos tres pasos. Y yo estaría acabado antes de que siquiera dar un paso. De todos modos, si pudiera averiguar lo que está pasando exactamente la fragua, podría ser capaz de formular un plan de restauración. Pero no hay un equipo de evaluación para tomar una decisión. Oh, espere, con una sola persona se podría formar un equipo de evaluación especial. Entonces ya no hay ningún problema. Pues echaré un vistazo. Pero parece que tampoco cuenta con una visión. Tengo mis propios métodos, no te preocupes. ¿De verdad? Bueno, esto no se ajusta al procedimiento tradicional, pero quedarnos de brazos cruzados tampoco es una opción. Me temo que si dejamos al soldado que se encargue de ello, sus informes se acumularían en los cajones de sus superiores hasta que esta isla volase por los aires. Voy a guardar mis cosas y nos iremos inmediatamente. Tendremos que acercarnos a la fragua para tener una mejor idea de la situación. Mientras lo hago, por favor, podría echar un vistazo a cómo está la zona. Siempre tuve la sensación de que estos datos anormales tenían algo que ver con la situación actual de la fragua. ¿Guardar sus cosas el equipo? Bueno, como representante del actual equipo juego especial de evaluación, me autorizo a mí mismo a levantar el campamento y guardar mis cosas. No se preocupe. Vale, pues otra vez mucho texto y ahora lo que nos hace es marcar tres ubicaciones en el mapa. Vamos a ir hacia ellas. La primera parece ser este cristal que parece que está muy guapo. Este no forma parte de la misión porque nos dice que está aquí abajo, lo que nos interesa. Y tenemos que seguir al Silly. Ahí lo tenemos. Y si no, podemos utilizar lo de la mariposa también. Así, ¿vale? Más fácil también. A ver hacia dónde ha ido ahora. Lo había perdido, pero ya está aquí otra vez. Se ha puesto aquí solo otra vez. Cogemos esto. Electrograno. El Silly se mueve... Hacia allí, parece ser. Vale, no sé lo que ha hecho, la verdad, en este momento, pero al final ha acabado aquí. He dado un par de vueltas y estaba aquí. Vamos al siguiente. Ahí es solo seguir el Silly, ¿eh? Vale, no hay ninguna complicación más. Aquí tenemos la siguiente zona. Y aquí sí que tenemos que derrotar a los enemigos. Pues vamos a derrotar ahora. Ya están fuera. Por eso creo. Vale, sí. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es... Siempre nos va a marcar una zona. Después de haber conseguido el objetivo del punto, pues nos va a marcar una zona que investigar. Vale. Y ahora ya solo nos falta esta de aquí. Vale. Ya vamos hacia la zona. Ahí nos marca. No te mueras con Link. Así, casi. Vamos para ahí. Nos marca que está abajo de esto. Siempre lo vamos a ver bastante bien porque entre que está marcada en el mapa y es una grieta gigante en la cúpula. Vale. Aquí lo que tenemos que hacer... Ya conocéis que con estos escudos tenemos que entrar con un electrograno. Vamos a buscar dónde está. Mira, ahí tenemos... Creo que ese es el que está más cerca. Sí. Este es el que está más cerca. Así que vamos a cogerlo. El de aquí, el de al lado del barco. Invocar. Y para entrar aquí utilizamos el electrograno. Y ya no tenemos que hacer nada más. Vale. Investigar. Entramos y ya hemos podido investigar. Vamos a informar a Xavier. Que ya nos lo marca en el mapa. Xavier. Uf. La situación parece estable. La situación de la fragua. Sí. Por lo que he observado, no debería haber demasiada energía de los tatarigame en su interior. La razón por la que activé el escudo fue, en realidad, para evitar que alguien entrara. Después de todo, ello conllevaría responsabilidades legales. En pocas palabras, si se acumula demasiada energía en el interior, el escudo dejará de ser útil. Por suerte, de momento todo va bien. Así que no hay problema. Pero dejemos de lado esas cosas sin importancia. ¿Cómo está el escudo? Hay tres fisuras. Con Fatui alrededor. ¿Fisuras? Un momento. Fatui. ¿Qué hace gente de Snez Naya aquí? No pueden estar tramando nada bueno. Es cierto. Pero si el estado actual de la fragua Mikage está relacionado con los Fatui, entonces las cosas se complican. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Soy un ingeniero normal y corriente que solo quería quedarse aquí para hacer sus propias investigaciones, hacer algunas quinografías y, de paso, disfrutar del encanto de Inazuma. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que quedar atrapado en este lío? Al comienzo era un simple problema técnico que, de alguna manera, se convirtió en un problema de procedimiento a causa de ese soldado. Luego, este asunto del procedimiento se transformó en una cuestión de asuntos internos, de Inazuma, en la que nunca se permite la injerencia de ningún forastero. Y ahora, con un grupo de Fatui, las cosas cambian por completo. Todo es culpa de los Fatui. Oh, no importa. Soy el único que puede resolver el problema de la fragua. Aunque dejar las cosas como están va en línea con el procedimiento y con quien tiene jurisdicción sobre él. No me parece bien dejarlo sin resolver. Tal vez de eso se trata ser un investigador. Como decimos en Fontaine, se es la vi. Si el objetivo de los Fatui realmente era la energía de los tatarigami dentro de la fragua, el escudo debería haber bloqueado su camino. Entonces, todas esas figuras también... Fisuras también... Sí, los Fatui deben estar relacionados con ellas. Y también debe ser la razón por la que mi instrumento está recabando datos irregulares. Pero he de decir que son muy sigilosos. Nadie se había dado cuenta de que habían llegado aquí. He roto el escudo y he entrado a la fragua mi caje. A los Fatui siempre se les ha dado bien escabullirse. Pero si ese es el caso, quizás ya estén dentro. Si entraran a causar problemas a su antojo... ¿Son tan insensatos? Si esa cosa explotara, ellos también son capaces de hacerlo. Son muy audaces. Primero debemos pensar en una forma de sorprenderlos. Déjame pensar. Lo tengo. Dado que están entrando a hurtadillas a la fragua, deben estar evitando un enfrentamiento directo con el Shogunato. Haremos algo grande para que piensen que el Shogunato ha descubierto lo que están haciendo. Quizás así actuarán con más precaución y nosotros podremos llevar a cabo nuestra investigación con más facilidad. ¿A qué se refiere con algo grande? ¿Conoces los cañones de Kamui-Hima? Se trata de unos cañones que utilizan una nueva tecnología y se alimentan de energía electro. Por cuestiones militares, el Shogunato había instalado varios de estos cañones en esta isla, que estaban en primera línea de batalla. Sin embargo, por los cambios ocasionados por la guerra, fueron desactivados temporalmente. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Si le pregunto al soldado, seguro que volverá a decir, eso es un asunto militar, no puedo decirle nada. Pero, en mi opinión, fue el ejército del Shogunato al que subestimó la complejidad táctica de sus oponentes. Aunque los cañones de Kamui-Hima se instalaron para detener a las fuerzas de Sangonomiya. Tenían un alcance limitado y no podían moverse de manera autónoma a pesar de su gran potencia. Para manejar este tipo de cañones se necesita más de una persona y mantenerlos suele ser muy tedioso. El soldado y sus compañeros no pudieron defender la fragua y los cañones de Kamui-Hima al mismo tiempo. En estas circunstancias, Sangonomiya tuvo una oportunidad y, tras evitar el fuego de los cañones de Kamui-Hima, derrotaron rápidamente a las tropas de la fragua. Antes de que las fuerzas de la Shogun pudieran reasignar tropas de emergencia para la fragua, ellos retiraron rápidamente y comenzaron a atacar desde otra dirección. Con este tira y afloja, el Shogunato no daba abasto. Finalmente, incluso la fragua Mikage tuvo problemas y se vieron obligados a detener la producción. Y con esta táctica de Sangonomiya, esos cañones de Kamui-Hima que se instalaron en el campo fueron casi inútiles. Podría decirse que Sangonomiya tuvo la ventaja en las batallas ofensivas y defensivas en esta isla durante ese tiempo. ¿Entonces Sangonomiya podría haber dañado la fragua Mikage? No creo que eso pase. Deben saber que si la fragua es destruida, la energía de los tatarigamis sellada en su interior no afectará de manera distinta a los Sangonomiya y al Shogunato. Ellos no dejan de atacar a las tropas que protegen a la fragua para seguir drenando la energía del ejército del Shogunato. No sé cómo han desarrollado una estrategia tan específica y eficaz. Me pregunto quién está planeando todo en Sangonomiya. Bueno, ya está bien de divagaciones. En cualquier caso, los cañones de Kamui-Hima nos servirán para agitar un poco las cosas. Y de nuevo, por alguna milagrosa coincidencia, resulta que también sé cómo manejar esos cañones. ¿Esos cañones? Bueno, no voy a entrar en detalles. Tenemos otras habilidades además de reparar máquinas. Y si se rompe el escudo, como dije antes, el escudo es más bien para evitar que alguien entre por error. Como ha visto, los Fatui dañaron el escudo, aunque por ahora solo son unas pequeñas grietas. Uf, pequeñas. Realmente está a punto de colapsar. Si no los detenemos, aunque por ahora no haya problema con la fragua, esos maleantes harán que las cosas también. Si quisiéramos arreglar la fragua Mikage-Syrnon-Pere el escudo, solo podríamos entrar a través de una de las tres fisuras que hicieron los Fatui. ¿Se da cuenta? Ellos solo están esperando a que hagamos el primer movimiento para tomar ventaja. Pero si destruimos el escudo, en primer lugar, lo tomaríamos completamente por sorpresa y crearíamos una oportunidad para atacar. Y, en segundo lugar, eso nos abriría más vías de acción. Además, si podemos reparar la fragua Mikage a tiempo, todo regresará a la normalidad, incluso si destruimos el escudo. Tendrá que confiar en mí y en la gran habilidad tecnológica de mi querida patria, Fontaine. Antes, permítame mostrarle la ubicación aproximada de los cañones de Kamuhima en el mapa. Vale, aquí tenemos las tres ubicaciones. Ahora las marcaré en mi mapa. ¿Necesitamos preparar munición? Sí, y además de un tipo muy específico. Por eso el Sogunato se atrevió a colocar esos cañones en medio de la nada. Aunque, como dije antes, da la casualidad de que sé cómo operar este tipo de cañones. También sé cómo utilizar el poder electro para sortear el problema con la artillería. Pero ni usted ni yo tenemos visiones. Si pudiéramos controlar la energía elemental... He pensado que tal vez podríamos buscar a algún ladrón de tesoros y tomar prestadas esas botellitas mágicas que contienen energía elemental. Yo me encargo. Estupendo. Como representante de nuestro pequeño equipo, te doy poder plenipotenciario sobre este asunto. Estoy seguro de que haremos un buen equipo. Bueno, pero si yo tengo poder electro para que... Bueno, me va a dejar igual. Es verdad, me dejaba igual. Vale. Tenemos la ubicación de los tres cañones, ¿vale? Ahora los marcamos en el mapa. Vale. Están más o menos por aquí, ¿vale? En estas ubicaciones. Vamos a ir al primero que está aquí cerca de este teletransporte. Y aquí lo tenemos. Vamos a utilizarlo. Y... Manejar. Aquí nos enseña el tutorial de cómo utilizarlo. Si tenemos un personaje electro lo podemos utilizar, pero ya vamos a aprovechar el electrograno que tenemos aquí, ¿vale? Así ya lo podemos utilizar. Este tipo de cañón no tiene un mecanismo de apuntar y disparar, sino que para ello deberás ajustar su elevación y su orientación. Vale. Le vamos a dar a manejar. Y vamos a ajustar la dirección en la que nos interesa. Que es hacia la grieta esa. Vamos a subir. A ver, apúntele bien. A ver si le doy bien. Intro. Disparar. A ver si acertamos. Casi. Creo que tengo que girar un pelín y no sé si puedo subir más. No, no puedo subir más. Así que... Sí, sí, sí que puedo subir más. Así. Disparar. Vale. Destruido. Ya hemos visto que ha desaparecido la grieta. Así que esto ya está hecho. Esta parte está completada. Vamos a la siguiente zona. Que es esta misma de aquí. Ahí tenemos la zona que tenemos que destruir. Y aquí tenemos el cañón. Vamos a utilizar el electrograno otra vez para activarlo. Vamos a manejar. Y a ver si apuntamos bien a la primera. Vale. Así. Vale. Con un clic se mueve. Creo que aquí ya me he pasado... Voy a darle un poco a la izquierda. Y lo voy a subir un poco. Tampoco mucho más. Uno. Y vamos a intentar con esta. Desearme suerte. A ver. ¡Bomba! Vale, bueno. Mira, me ha contado como que le he dado. Me sirve. Vale. Ya está hecha esta segunda parte. Y vamos a la última. Que está aquí. Vale. He cogido ese teletransporte. Pero tenemos que ir hasta esta isla de aquí. Que he marcado en el mapa. Y tenemos el cañón encima de esta montaña. Voy a coger el electrograno. Por si arriba no hay. Vale. No hay. Aquí hay un cofre, por cierto. Si coges tres silis que hay por ahí. Conseguís el cofre. Y es bastante grande. Ah, sí que había... No me acordaba que sí que había aquí un electrograno. Pues ya. Lo cogemos. Y vamos a apuntar. Venga. Otra vez a la primera. A ver... Este tiene pinta de que lo voy a tener que subir bastante por la caída y por lo lejos que está. Básicamente. Voy a subirlo un poco más. Y ya no me deja más. Así que le voy a dar a disparar. A ver si llego. A ver, llegar tengo que llegar. Y apuntar. Vaya, pues me he pasado de altura. Entonces tengo que bajar uno más. ¡Fuego! Ahí va. Y este seguro que sí. Vale, ya tenemos las tres destruidas. Buah, qué guapo. Vale, vamos a informar a Xavier. Ya nos teletransporta directamente. Ah, pues no. Y mira, me dan un logro. No sé por qué ha habido esa transición. Rompe los escudos y te dan cinco protogemas. Vale, pues vamos donde Xavier, que está cerca con el teletransporte. Y a ver qué nos cuenta esta vez. Vale, a ver, Xavier. ¿Qué me vas a contar? No te enríes mucho, eh. Volvió. Qué estruendo. Casi me quedo sordo. Con ese ruido, las Fatui seguro que pensaron que el Shogunato había descubierto lo que hacían. Y empezaron a sospechar. Pero es extraño. ¿Por qué la energía de los Tatarigami no se va a pesar de que los escudos fueron destruidos? Podría ser que parte del sistema de la fragua Mikage siguiera funcionando y ha purificado parte de la energía de los Tatarigami por su cuenta. O quizás los Fatui se están juntando esa energía. De todos modos, aproveche esta oportunidad para hacer un reconocimiento. Cuidado, los Fatui. Nos atacan. A ver. Pues nada. Vamos a derrotar a esta gentucía de aquí. Vale, y una vez fuera, vamos a hablar otra vez con Xavier, que son un poco maleducados y nos interrumpen. Vale, ¿cómo se atreven esos tipos? Esto es realmente su estilo. No tener ningún escrúpulo en cuestiones legales y diplomáticas es simplemente increíble. Siento un gran impulso de distanciarme con ellos. Parece que su objetivo es efectivamente la energía de los Tatarigami de la fragua Mikage. Mientras los Fatui están distraídos por la conmoción, por favor, entre y compruebe el estado de dispositivo del almacenamiento en la fragua. Si se encuentra con Fatui, tendrán que encargarse de ellos. Estoy seguro de que esto queda en buenas manos. Muy bien, Xavier. Fácil y sencillo. Muy bien. Así me gusta que me explique las cosas rápido. Vamos donde nos está marcando en el mapa. Muy buenas. Y como veis, ya podemos entrar al destruir el escudo. Antes no podíamos pasar, pues ya no está. Y esto ya lo tendremos disponible en todo momento. Esta parte del mapa ya podremos pasar por ella. Aquí hay electroculus, cofres, de todo. De todo lo que te puedas imaginar. Vamos arriba, donde nos está marcando. Veis, aquí tenemos desafíos, electrogranos. Vale. Parece que estamos llegando. Y nos marca aquí. Esta debe ser la fragua Mikake. Xavier dijo que hay un dispositivo que contiene el núcleo de la energía de los Tatarigami. Debe ser esto. Vamos a registrarlo y se lo llevaremos para que lo vea. Ah, me estoy muriendo. Tengo que coger el electrograno. Que aquí hay mucha energía eléctrica. Captura la imagen del dispositivo del almacenamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es una foto. Sonríe, Paimon. Vamos a quitar al personaje. Dará igual, pero ya que estamos, pues hacemos la foto bien. Mira, quizá la aproveche para la miniatura. Uy, guardar. Ups. Vale, ahora. Cuentos de Tatarra. Informa a Xavier. Una vez tenemos la foto, vamos otra vez con Xavier para que vea la foto. Hola Xavier, aquí tiene su foto. Vaya, ahora sí. Encontré el dispositivo. Tomé notas de él. Y la foto me ha quedado estupenda. Quizá la uso de miniatura. Ya veremos. Veamos. Bien, bien. No hay daños tan graves. Si los sistemas de emergencia funcionan correctamente, la mayoría de las vías de energía dentro del dispositivo ya deberían estar selladas. Eso sería una bendición sin duda. Sin embargo, si quieres resolver completamente el problema de la fragua, tendré que hacer más preparativos y pensar bien en ello. Venga a verme dentro de un rato. Aún tenemos mucho que hacer. Vale, y aquí ya completamos la misión. Nos da 50 protogemas. Y es verdad que al final no os he enseñado la recompensa, pero aquí la tenéis. 50 protogemas. Bastante bien. Y nos ofrece ya una segunda misión. Una segunda parte. Que esto ya lo veremos en un próximo vídeo. Gracias por el apoyo que está recibiendo el canal estos días con este nuevo contenido. La verdad es que me lo trabajo bastante y estoy todo el día con ello, básicamente. Ya sea editando, grabando o respondiendo los comentarios para intentar ayudaros. Y nada, esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias.